Música Bueno amigos escapados, como pueden ver seguimos aquí en Puerto Carreño Estamos aquí a orillas del río Orinoco, en la playa que hay cerca del muelle Estamos acá cerca del muelle porque estamos esperando a nuestros amigos viajeros por el Orinoco Que fue una empresa de turismo que nos recomendó nuestro amigo Luis Para hacer un recorrido hoy nos van a llevar a conocer un sitio que se llama Ventanas Vamos a ir a unas piscinas naturales, vamos a montar en calle también por el río Orinoco Y también vamos a ir a un sitio que dicen que es muy muy bonito que se llama la superficie lunar Le dicen superficie lunar porque dicen que es parecido a la luna, vamos a ver como nos va Queremos darle las gracias a nuestro amigo Luis Porque pues ha estado muy pendiente de nosotros y nos ha recomendado sitios para hacer acá Y bueno a todos los escapados espero no se pierdan el capítulo de hoy Para que conozcan nuevos sitios que pueden venir a visitar aquí en Puerto Carreño ¿Dónde estábamos mi hijito? Vamos hacia los rectores de Ventanas ¿Y dónde más? Vamos a llegar a la reserva Ogonawi, vamos a llegar a la arquitectura del Cristo Y finalizamos en la arquitectura del río México Gracias por favor al río Ventanas ¿Y el viaje dura todo el día? El viaje todo el día estando en el Orinoco, en el Vita y en el Vita ¿Y dónde se hace el callar? ¿Dime? ¿En dónde se hace el callar? En diferentes sitios, en el Ventanas hacemos callar En la reserva Ogonawi hacemos callar también Llega a la luna del Payuelo y en el Vita ¿Y lo más lejos que llegamos es a dónde? Lo más lejos es que vamos Estamos a 30 minutos, 40 minutos aquí abajo ¿En la ventana? Ajá Es lo más lejos Vamos a estar bien colectivos, puentos Vamos a estar bien colectivos, puentos, 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 puentos Vamos a estar acá con la ronita Ahora la van a ver cómo se diseñan el ambos Hola, hola ¿Y cómo ya va el...? Ariel ¿Cómo? Ariel ¿Ariel? ¿Y tu nombre cómo es? ¿Jabriel? ¿Jabriel? Y Ariel es el que va piloteando la nave ¿Va a ver cómo nos va? Esta playa que vemos ahí en el fondo, todo esto, es de Venezuela Esa playa es más o menos, abarca como 7 kilómetros de largo Y acá se ve así de amplia porque el río está bajito en este tiempo Estamos aquí entrando a ventanas Ya vemos una casa, nos dicen que donde se puede uno hospedar ahí también para quedar acá en todo el raudal Bueno, todo esto es ventana Bueno, todo esto es ventana Vamos a bajarnos acá en la playa Vamos a bajarnos acá en la playa Este tour, aquí con viajeros del Orinoco Con Fabián y con Ariel Acá les presentamos a Ariel Hola amigos de Escapados por el Mundo, yo soy Ariel Trujillo de Viajeros del Orinoco En este momento nos encontramos en la zona de los raudales de ventanas Estos son los primeros rápidos que encontramos en el trayecto desde la desembocadura del Meta hasta la desembocadura del río Guaviare por el Orinoco Esto es un recorrido de aproximadamente unos 270 kilómetros Cuando se navega esto, este es el primer rápido que nos encontramos en el trayecto Luego, más hacia el sur están los rápidos de Átures, Vaipures en el Tuparro Y ya de ahí en adelante no hay más rápidos hasta la zona donde desembocan el Guaviare al Orinoco Que de ahí ya el Orinoco se ha adelantado al territorio venezolano Entonces nosotros la parte del Orinoco que compartimos con Venezuela Va desde la desembocadura del río Meta hasta la concurrencia del río Guaviare con el Orinoco Allí el Orinoco ya se abre todo entre el territorio venezolano Y la parte de nosotros que antes creían que pudiera ser la opinión del Orinoco de Securial Entonces el recorrido de 800 kilómetros hacia allá Este río, estamos viendo que es uno de los ríos Este es el tercer río más caudaloso del mundo Después del Amazonas y el Cómbulo Entonces cuando se hace el recorrido a lo largo del Orinoco Por decir desde Puerto Carreño Para ir hasta Inirida porque esa parte se puede hacer subvial Siempre vamos a estar bien rodeados de piedras Y sobre todo predomina más hacia la parte venezolana Nosotros estas formaciones rocosas están aquí en esta zona Luego van hasta la zona de transición de la selva del Mataje Más allá del barco, unos 180 kilómetros de acá Y allí, por la parte colombiana, pareciera que se va por debajo del cuervo Y vuelve y emerge en esos tres cerros gigantescos que están en el Guaynés Los cerros de Maví Esta es la línea, es la que sale en la mañana y en la tarde Y va de Casualito a Puerto Carreño Mientras no se sejen ahí ellos crecen, ¿cierto? Mientras no se sejen ahí ellos crecen, ¿cierto? Mientras no se sejen ahí ellos crecen Las aves se hacen las coles Las aves se hacen las coles Pero les dejan crecer otro poco Esos pajaritos tan chiquitos y bonitos Nos encontramos ahora aquí en el puente de las piscinas Bueno, allí está un poco seco Estas son las partes de las piscinas Estas son las partes de las piscinas Las piscinas naturales de ventanas Aparte de los rurales Eso Las piscinas de ventanas Que son estas de acá Todos los bosetos que hay Todo esto, lo que pasa es que ahora pues ya está un poco seco el río Y quedan un poquito más secas Pero... Pero igualmente se pueden... Se pueden luchar Claro Esta está bien bacana Ah, y acá ya... Entiendo ustedes Tira el sol El grado que está más fundito Esa hay cosa buena Para todos los que pueden venir a visitar el puerto carreño Y conocer estos sitios naturales Y conocer estos sitios naturales Y conocer estos sitios naturales ¡Ay no tocan no! En esta parte si ya vemos que todo está más seco De allá veníamos La lancha está acá Atrás Esta es la vegetación que nos hablaba Ariel Bueno, es que está sequita pues por el tiempo seco que está haciendo ahora Pero que estas son las... La vegetación que se hace aquí en las rocas Entonces es por el mismo sedimento que trae el agua El agua del río Entonces cuando se va secando va a ser seco También unas semillitas que tenemos para los ojos Como les dije la lancha está allá al otro lado Venimos caminando aquí entre las piedras Hacia el otro lado de la ruta que traíamos Cuando todo esto queda tapado Porque en el invierno todo, todo esto queda cubierto de agua Todo... Entonces ellos seguían en las lanchas Es para hacer la ruta por este lado Y la otra por este lado Y la otra por este lado Pero solo medio sedida Como las... Como la cima nomás de todas estas piedras Estamos acá disfrutando de las piscinas naturales No, eso está hondo weón No, pero de cabeza... No, pero de cabeza... Uy no, de cabeza no Uy no, de cabeza no ¿Visto? Dale a ver ¿Tocaste piso? Tiene que ser bien hondo ahí también Por más que sea Miren el agua tan clarita Se ven los pescaditos apenas Dale amor, no lo pienses tanto eso ¿Qué es eso? Lo logré Esto es lo máximo Nunca antes visto Todo por el Orinoco Vea Esto es un paseo Lo máximo Vamos pues a ver cómo nos va Disfruten, disfruten Bueno, aquí vamos en Calla Por el río Orinoco Vea Con viajeros del Orinoco Vea A la rola la que va remando ahí Ya le ven la espalda a la rola Con mi conductor elegido Con mi conductor elegido Con mi conductor elegida que la que va dirigiendo el Calla Y ahora yo soy el que voy a manejar esta bala Ay, no te muevas tanto Ay, no te muevas tanto Casi me cago del susto No tenía nada Hacia un lugar donde vamos a ver las toninas o los delfines Cuidado Miren la cámara Miren la cámara Miren la cámara Miren la cámara Vamos remando Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Estoy cansado de tanto remada Me ha tocado Tú no ayudas Sí, claro Toca a mí solo No está bien Música Nos encontramos ahora acá en este lugar Quedraluna Ya hicimos kayak Por todo esto, todo esto Así Ponimos la vuelta acá Y vinimos a esta parte que se llama la superficie lunar porque son puras rocas así con estas formaciones dicen que todo esto lo hace el agua todos estos huecos que chévere que donde dice que se ve como el perfil pero que no te confíes mucho en las tierras porque si es que eso es bien liso es una capa de hierro ¿cuál es esto? que hace que quede como eso es hierro se tiene en una altura de composición es hierro por eso quedan así ¿como brillantes? brillantes, sí y si, ¿por qué estás de acá? se ven súper todo brillante, sí bueno amigos escapados por el mundo nuestro capítulo de hoy nos toca dejarlo en continuará pues todos los sitios que conocimos y todo lo que vivimos el día de hoy fueron hartas cosas y si lo sacáramos en un solo capítulo nos daría por ahí de 25 a 30 minutos así que nos parece que es mejor dividirlo en dos así que así lo vamos a hacer los invitamos a que no se pierda nuestro próximo capítulo que va a estar mucho mejor que el de hoy vamos a mostrarle muchos más sitios turísticos de Puerto Carreño así que a seguirnos amigos también quiero ahora dejarles una sección de fotos para que vean lo hermoso que se ve en estos lugares y que se animen a venir a conocer Puerto Carreño y su hermoso río Orinoco ojalá que cuando vengan busquen la agencia de turismo viajeros por el Orinoco muy recomendado bueno queremos recordarles que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube la suscripción es gratis no olviden activar la campanita darle like a los videos y ayudarnos a compartir nuestros videos para así apoyarnos con este nuevo proyecto que tenemos de Escapados por el Mundo gracias y CC por Antarctica Films Argentina